Hola amigos, soy Renzi Comper y aquí estoy nuevamente con todos ustedes en los News de Entretenimiento, aquí en www.boxmoove.com, tu televisión online. Bienvenidos. Ariadna Gutiérrez ya se encuentra en Las Vegas, Nevada, donde se celebra el concurso de Miss Universo 2015. Sabemos que Colombia está muy bien representado y que posiblemente Ariadna sea la sucesora del actual Miss Universo, que es la colombiana Paulina Vega Diepa. Aquí en los News de Entretenimiento les estaremos contando detalle a detalle de lo que ocurre en el concurso que reúne a las mujeres más bellas del universo. Y más noticias positivas para Colombia. La película El Abrazo de la Serpiente arrasó en la pasada entrega de los premios Fénix que se realizaron en México. Como mejor película dirigida por Ciro Guerra. Éxitos para Colombia en el cine. De hecho, este ha sido uno de los mejores años para el cine de nuestro país. Y seguimos con más News de Entretenimiento aquí en www.boxmoove.com, tu televisión online. La actriz Jennifer Lawrence debuta como directora de la película Project Delirium. La actriz estadounidense asumirá una nueva faceta en su carrera, según desveló en una entrevista con Entertainment Weekly. La cinta contará cómo en los 60 un experimento para curar las enfermedades mentales salió mal. Una historia escrita a raíz de un artículo que llamó la atención de la intérprete. Según Lawrence, su pasión por la dirección es tan grande como la pasión por actuar. Recordemos que Jennifer Lawrence es una de las mejores artistas de Hollywood. Y ahora le seguiremos los pasos como directora. La modelo Adriana Lima ya tiene su muñeco de cera en el Paseo de la Fama en Nueva York, específicamente en el Museo de Toussaint. Ella aparece con su traje de ropa interior junto a las alas que la identifican como uno de los ángeles de Victoria's Secret. Recordemos que esta modelo tiene 34 años y es considerada como una de las mejores del mundo. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.boxmoop.com, tu televisión online. No se les olvide que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como canal Boxmoop. Antes de despedirme, quiero mandar un feliz cumpleaños a una fiel seguidora. Él si cura, quien vive en Madrid, España. Soy Renzi Comper. Chao, chao.